El lunes 12 de noviembre Fox News transmitió un comercial en donde anunciaban un peluche muy particular, TrumpyBear, el peluche que es idéntico al presidente estadounidense Donald Trump. Este curioso peluche cuesta $39.90 dólares más 10 de envío. Se puede adquirir en GetTrumpyBear.com e incluye un certificado de autenticidad y una bandera de Estados Unidos. La burla que Trump ha recibido no es precisamente por el peluche en su honor, sino porque el oso tiene una etiqueta que dice Made in China. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.